La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron Nosotros en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo Entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo Ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación Y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día Y en este, a su vez se dice, jamás entrarán en mi reposo Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo A fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia No olvidéis las acciones de Dios Que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza Y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos No olvidéis las acciones de Dios Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz Generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios No olvidéis las acciones de Dios Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta Y él les anunciaba la palabra Le trajeron entonces un paralítico Llevándolo entre cuatro hombres Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud Levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior ¿Qué está diciendo este hombre? Estaba la femando ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir a un paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre Tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados Dijo al paralítico Yo te lo mando Levántate, toma tu camilla Y vete a tu casa Él se levantó enseguida Tomó su camilla Y salió a la vista de todos La gente quedó asombrada Y glorificaba a Dios diciendo Nunca hemos visto Nada igual La gente quedó asombrada